Bueno, esto es principalmente para las mujeres, porque nos estamos moviendo hacia la primavera y la primavera es la temporada de dieta porque el verano está a solo unos meses en el camino. Me topé con esto mientras estaba trabajando para mi curso de biología y en parte investigando en línea y aunque fue bastante difícil, funcionó como magia para mí. Un poco de historia de fondo, estaba gordita desde que estaba en la escuela primaria. No tenía obesidad mórbida, pero definitivamente tenía más de 2 a 4 kilos de sobrepeso. Aparte de eso, no era fea ni nada, y si me arreglaba me veía bastante bien, pero con ese peso adicional era realmente difícil conseguir una cita, y eso no me fue tan bien. Me gusta la fiesta. Me gusta salir y divertirme y estar rodeado de personas, y mi cuerpo realmente me estaba reteniendo. Y tienes que creerme cuando digo que probé todo. Dietas de cero carbohidratos. Todas las dietas de frutas. Veganismo incluso hice algunas cosas realmente innecesarias y peligrosas como masticar y escupir, nunca podría abonitar, o simplemente morir de hambre. Nada de eso funcionó de todos modos. Avance rápido. Estoy en la universidad, y estamos teniendo un breve curso sobre parasitismo. Sé exactamente lo que todos piensan, y si, si, lo admitiré. En el segundo en que descubrí que podías usar parásitos, como solitarias y otras cosas, para perder peso, me sentí maravillada y me puse a investigar. La cuestión es que resulta que no es realmente tan peligroso como lo hacen parecer. Leí muchos foros, y parece que solo hay dos tipos de complicaciones con las que la gente lo terminaron. O sobrecompensaron lo que se estaban bajando y terminaron ganando peso al final, o lo dejaron demasiado tiempo e hicieron una salida por su cuenta que terminó en un viaje al hospital. Tomó mucho estudio y mucha planificación cuidadosa, pero eventualmente me di cuenta de cómo podrías llegar a la mitad de la línea y no arruinarlo tanto. El truco parecía ser matar de hambre al pequeño imbécil. Lo te da la pérdida de peso máxima, ya que estaría quemando grasa, con suerte, sin ninguna de las complicaciones. Sé lo mal que suena esto. Realmente lo hago. Tengan paciencia conmigo. Resulta que no puedes simplemente comprar parásitos para infectarte en Amazon. Ese fue el primer inconveniente. Me tomó un par de semanas, y al final tuve que publicar un anuncio de Craigslist antes de obtener pistas. Cuando finalmente me dieron una repuesta, tuve que ir a conocer al tipo en un motel realmente asqueroso del centro para cerrar el trato. Me los infectaron ahí mismo. Definitivamente es extraño pensar que te están introduciendo intencionalmente un montón de mini solitarias dentro de tu cuerpo. Raro y un poco asqueroso al principio, pero finalmente lo superas. Ayudó que el tipo al que los había comprado fuera realmente agradecido y entusiasta. Un poco pervertido, pero lo esperaba, viniendo de Craigslist. Terminé teniendo que volver con él dos veces más durante tantos meses. Resulta que a veces tu cuerpo puede rechazar una infestación como esa. Después de la tercera vez que finalmente tomó. Lo sé por qué porque había estado usando obsesivamente pruebas, que estaba, ciertamente, robando del laboratorio de biología. Para entonces ya habíamos terminado nuestro curso sobre esos parásitos, por lo que nadie sabía que habían desaparecido. Entonces, ¿dónde entra esta pérdida de peso mágica? No lo hace de inmediato. Toma tiempo para que su nuevo amigo se adhiera lo suficiente como para comenzar a extraer nutrientes. Te darán auseas. No hay forma de evitarlo. Al principio el mío era tan malo que comencé a guardar un cubo de basura junto a mi cama para que por la mañana pudiera rodar y vaciar mi estómago allí mismo. Pasa, sin embargo, después de unas pocas semanas. Recuerda que lo debes matar de hambre así que debes comenzar a tomar vitaminas de inmediato. Admito que también reduje las calorías durante este tiempo, probablemente más de lo que debería haberlo hecho, porque estaba paranoica por exagerar y pensé que mientras tomara multivitaminas no me desnutriría tanto para terminar súper enferma. Y oye, funcionó totalmente. Lo admito, hubo un punto en el que experimenté un poco de adelgazamiento del cabello porque aparentemente no estaba tomando suficientes vitaminas. Esto fue después de unos dos meses. Empecé a agregar más proteína en polvo a mi dieta para compensarlo un poco. No sé si ayudó o no, pero nunca desarrollé una gran calva, así que estuvo bien. Aquí está la cuestión de hacerlo de esta manera. Los resultados toman algún tiempo. Sin embargo, te prometo que vale la pena. Variará un poco, de mujer a mujer, en función de un montón de cosas, pero si lo haces bien en algún momento, el peso literalmente se derretirá. Para mí fue después de, cinco, o seis meses, algo así. Fue un poco aterrador y doloroso cuando me di cuenta de que el parásito finalmente había muerto y estaba saliendo. Me salté la clase para esconderme en el baño mientras pasaba, y una vez que los sólidos estuvieron fuera, el resto del agua retenida acumulada desapareció en otra semana. Cuando todo estuvo dicho y hecho, había bajado casi 10 kilos y después de otro mes o dos de una buena dieta y muchas más vitaminas, me sentía lo suficientemente bien como para comenzar a asistir a clases regularmente de nuevo. No creo que quieras arriesgarte a permanecer infectada por más tiempo que yo, esa es la cuestión. Después de ese punto, el feto está tan desarrollado que comienza a notarse, y es mucho más grande, por lo que es más difícil deshacerse de él cuando finalmente abortes. Gracias. 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 Gracias.